Hola a todos, bienvenidos a su canal Listo Pro. Soy el profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura de Teoría de Mecánica. El tema que nos corresponde estudiar en estos momentos es hacer una pequeña introducción de la máquina de herramienta, la fresadora. Una fresadora es una máquina de herramienta con un eje horizontal o vertical sobre el que gira una herramienta de corte llamada fresa y que tiene una mesa horizontal en la que se coloca o fija una pieza de trabajo a la que daremos forma, mecanizar con la fresa. Recuerda, mecanizar es dar forma mediante corte. Al llevar la fresa hacia la pieza de trabajo situada en la mesa, la fresa la corta y le da forma. La máquina fresadora es una máquina de herramienta diseñada para mecanizar metales, madera y otros materiales sólidos. También se conoce como máquina multitarea porque son máquinas multiusos capaces de fresar y también de tornear los materiales. En la siguiente imagen puedes ver una típica fresadora. El eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo y el mecanizado se ejecuta por los filos cortantes del extremo y la periferia de la fresa. El eje de la fresa es paralelo a la superficie que se está mecanizando y el mecanizado se realiza por los filos de corte de la periferia de la fresa. Las fresadoras se clasifican de acuerdo a diferentes criterios, como pueden ser, por ejemplo, según la disposición del eje principal. Se diferencian horizontales. Utiliza fresas cilíndricas montadas sobre un eje horizontal apoyado en un extremo sobre el cabezal y por el otro sobre un rodamiento situado en el puente deslizante, siendo posible el montaje de varias fresas en el eje portaherramientas formando un tren de fresado. Esta máquina permite realizar principalmente trabajos de ranurado con diferentes perfiles o formas verticales. El eje de lucillo está orientado verticalmente, perpendicular a la mesa de trabajo y en él se montan las fresas de corte. En general, puede desplazarse verticalmente, bien el lucillo o bien la mesa, lo que permite profundizar el corte. Se diferencian las de bancada y las de consola. Estas últimas, durante las operaciones de corte, es la mesa la que se mueve tanto horizontalmente como verticalmente, mientras que el lucillo permanece estacionario. Universales, tienen un lucillo principal horizontal y un cabezal que se acopla a dicho lucillo y que convierte la máquina en una fresadora vertical. Las principales, la constitución es diferente según se trate de un tipo u otro de fresadora. No obstante, en general, los elementos comunes más importantes de los que se componen estas máquinas pueden agruparse en, primero, la base, que es donde se apoya toda la máquina. El cuerpo, también denominado bancada o bastidor, hace de estructura de todo el conjunto y, al igual que la base, al igual que la base, en la que suele ir apoyado, debe tener la forma y dimensiones tales para asegurar la máxima rigidez. Fuente, es una pieza apoyada en voladizo sobre el bastidor y en él se alojan los soportes donde se apoyan al eje portafresas. El portafresas o portaherramientas es el apoyo de la herramienta y le transmite el movimiento de rotación del mecanismo de accionamiento alojado en el interior del bastidor. Conjunto de mesa. Este conjunto consta de la mesa, el carro, portamesa y la ménsula. Existen diferentes accesorios que se instalan en las fresadoras bien para realizar operaciones de mecanizado diferentes o bien para conseguir una mayor rapidez, precisión y seguridad. Entre los que se incluye, por ejemplo, el cabezal universal. El cabezal es un mecanismo que aumenta las prestaciones de una fresadora universal. Transmite directamente el giro al husillo y permite orientarlo con un ángulo determinado, haciendo posible el fresado horizontal, el vertical y alguna otra posición inclinada. Transmisión del movimiento. Este apartado está estructurado en partes, según las transmisiones de movimiento que tienen lugar. Transmisión del movimiento al eje principal. La transmisión desde el motor hasta el eje principal incluye un sistema de reducción y variación de velocidad que puede basarse bien en un mecanismo de conos de poleas o bien en trenes de engranajes. Se diferencian así. Sistema conopolea. Como podemos apreciar en esta imagen, es poco empleado actualmente. Sistema monopolea. El movimiento desde el motor se transmite mediante una sola polea hasta la caja de cambio de velocidades compuesto de engranajes desplazables. Transmisión del movimiento a la caja de avances. Esta transmisión puede realizarse de tres maneras, según de donde se tome el movimiento. Del eje del motor, mediante cadenas o engranajes sin pasar por la caja de velocidades. Del eje principal de la frezadora, después de la caja de velocidades, por medio de cadena o correja. De otro motor independiente. Los avances se expresan en milímetros por minuto. Para avances y mecanismos de inversión. La caja de cambios para avances suele ser de tipo de engranajes desplazables. Es igual que la caja de velocidades. El mecanismo de inversión del sentido de giro puede estar incluido en la propia caja. Transmisión del movimiento a la ménsula. Para la transmisión del movimiento desde la caja de avances hasta los mecanismos de la ménsula, se suele emplear un eje telescópico y dos juntas de cardano. Un eje vertical con un chavetero corrido que acciona un engranaje de chaveta corrediza en el cual va la ménsula. Mecanismos en ménsula y carros. Los tres movimientos que tienen lugar, es decir, el movimiento longitudinal de la mesa, el transversal del carro portamesa y el vertical de la ménsula, se rigen por un mecanismo, un sillo, tuerca. Y pueden realizarse de manera automática o manual. De manera que el husillo gira accionado por una manivela o volante. Para disminuir el espacio del husillo que sirve para subir y bajar la ménsula, suele ser telescópico de dos partes. Cuando uno llega al final del recorrido, la otra rosca sobre ella. Hemos hecho un recorrido introductorio. Nos queda entonces estudiar una a una las partes de la fresadora para así ampliar nuestro conocimiento sobre esta máquina de herramientas. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like, comenta, dime qué te ha parecido este tema, suscríbete a este canal Listo Profe y no olvides tocar la campanilla. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!